En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán informó que no se realizará en Morelia el desfile tradicional para conmemorar el 103 aniversario de la Revolución Mexicana. A través de un comunicado señala que gran parte de los elementos de seguridad que participarán en la parada cívico-deportiva están desplegados en el interior del Estado, realizando acciones de apoyo con la ciudadanía, vigilancia y trabajos de combate a la delincuencia. Puntualiza que en este momento es prioritario mantener la presencia de estos elementos en los municipios que así lo requieren y no distraer de sus tareas, trasladándolos a Morelia, subraya que esta determinación obedece estrictamente a criterios logísticos y de sentido de responsabilidad. Con información de redacción, informa Cuasar TV.